El alcalde distrital Robinson Tantallán Pedraza comienza ya a mojar a sus regidoras. Todos los trabajadores municipales descienden en estos momentos del Palacio Municipal para sumarse a estas actividades de carnaval aquí en el distrito de Pinto Recodo. Compartan, estimados, compartan, compartan, para que el carnaval pinteño sea visto en las diferentes magnitudes. Por acá los trabajadores, algunos están de resaca, así es que saludos a la gente por ahí. Vamos, cojan su pareja. Estamos en la plaza de armas del distrito Pinteño. Comenzó la bailanta, comenzó la fiesta. El alcalde y sus trabajadores municipales, la población en su conjunto se da dosis. Aquí frente a la iglesia de Pinto Recodo. Aquí observamos, están bailando por aquí. Por acá los jóvenes también. Por acá los jóvenes. Un saludo, hola, hola. Hola para la televisión. Hola, hola. Hola, hola. Viene llegando el Yo Carnavalón 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 Bueno, bueno, van a hacer un ligero recorrido. Ahí está Jean Sidney. Ahora van a hacer un recorrido por la plaza del distrito de Pinto Recurso, estimados amigos. Estamos ingresando a la Loza Deportiva. Bueno, van a ingresar al estadio en estos momentos. Van a ingresar al estadio de Pinto Recurso. Se abrió la puerta del estadio. Y nosotros estamos metidos acá. Bueno, nosotros estamos aquí en esta tradición en vivo. Ya estamos en la parte interna del estadio. Bueno, seguimos en esta tradición en vivo que estamos en el estadio. A ver la gente en el estadio. Hola, 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 hola. Aquí están los tres murallares. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Saludos, saludos a la gente. Ahí está el carnaval de Pinto Recurso. Estamos en el estadio a estas horas de la tarde. Aquí se viene jugando fútbol. Aquí vemos la señorita Nori. Perfecto, perfecto. Aquí estamos, amigos. Aquí estamos en el centro del estadio de San José de Pinto Recurso. Con el carnaval. Aquí está el alcalde. Con su esposa y la señora, la señorita regidora. Ahí se va el yo carnavalón. Ahí se va el yo carnaval. Transmisión en vivo en las diferentes calles de Pinto Recurso. Transmitiendo el carnaval pinteño 2023. Carnaval con encanto. Tal como lo dijo el alcalde, el señor Robinson Santayán Pedraza. Ahí se va el yo carnaval. Ahí se va el yo carnaval. Ahí se va. Ahí se va. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí está el carnaval, estamos en un tambo aquí en Pinto Lejón Hola, hola ¿Qué te parece el carnaval? ¿Bien? Súper, súper, pesado Excelente A ver, nos vamos a ubicar aquí junto al río Mayo Muy bien, excelente Aquí están cansados ya ¿Y la reina? ¡Reina! Estamos en el río, este es el río Mayo La gente por ahí descansando Hola, hola Ahí está el río Mayo Y mira como los muchachos traen agua para poder el carnaval Qué hermoso la verdad Simpático Saludos para mi tía Paquita Dice Estrellita Farge Ahí están los niños Está en el río Mayo Está en el río Mayo El caudaloso río Mayo Aquí es Pinto Lejón Aquí está el río Carnavalón Me grita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Noche soñé contigo Y no lo vas a creer Noche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo vuelvo a creer Soñé que tú me querías Y no lo vuelvo a creer Bailándote con los pies Y no lo vengo a creer Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Soñé que tú me dices Que me dijo Y no lo pica que te mire Que tiene somos un regreso Y con el te marcará Que tiene somos un regreso Y con el te marcará Ola, ola, baile, baile Ola, ola Por acá, por acá elino Ágenea Ágenea Hola, 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 hola Perú Ahí está la gente de la Municipalidad Digital de Pinto Recodo Hola Gracias amigos de Pinto Recodo Y nos vemos, nos vemos el próximo domingo Otra transmisión en vivo